¡Suscríbete al canal! La literatura te muestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Del detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Hola, buenos días maestros, alumnos Compañeros de trabajo Hoy tenemos el gusto de recibir en este Foro de Televisión Educativa de la Dirección General A la doctora Paola Morán Leiva Que es directora de la Feria Internacional Del Libro Infantil y Juvenil Félix de Conaculta Quien nos va a hacer Una importante reseña De la próxima feria Que se llevará a cabo el 6 de noviembre El 16 de noviembre En el Centro Nacional de las Artes También tenemos con nosotros a Alejandro García Y a Mario Alberto Medel Que van a presentar el programa Canto y Palabra Es para la Dirección General Un gusto tenerlos aquí con nosotros A nombre del Director General De Educación Secundaria y Técnica Lic. Manuel Salgado Cuevas Y mío personal Juan Antonio Nevares Director Técnico de la DG Les damos la más cordial bienvenida Comentábamos que este tipo de eventos Son para nosotros de una gran trascendencia Pues quisiéramos o es nuestro deseo Y trabajamos, como dicen Nos ocupamos y nos preocupamos Porque todos nuestros jóvenes De secundarias técnicas Sean unos excelentes lectores Entonces va a ser muy importante Digamos esta entrevista O este evento del día de hoy Y seguramente que vamos a hacer Grandes cosas con ustedes Yo les doy la más cordial bienvenida A todos ustedes Pues iniciamos Buenos días, buenas tardes Mi nombre es Alejandro García Y tenemos la oportunidad Y agradezco ante todo A la Dirección General De Educación Secundaria y Técnica En el Centro Federal Y al licenciado Manuel Salgado La oportunidad de poder estar con ustedes Hoy en nuestro primer programa Tenemos público presente Sean benignos con nosotros Es la primera vez Trátenos bien No los veo Pero por favor Hablen Digan algo por ahí Eso es todo en la vida El programa se llama Canto y Palabra Vamos a iniciarlo a partir de hoy No solamente con la oportunidad De estar en televisión con ustedes Sino también un programa de radio La idea es de que vamos a leer Cuentos muy breves Fragmentos de poesía De cuento Crónica Ensayo Y más Y Mario Alberto Que nos va a apoyar en la música Vamos a tratar de Darle una vinculación Y que a ustedes les guste leer Sé que les gusta leer Porque están aquí con nosotros Pero ante todo Y vamos a iniciar precisamente Con una gran invitada La maestra Paola Morán Ella es la titular De la Feria Internacional De Libro Infantil y Juvenil Que hoy celebra Sus 35 años Y que para ustedes Queridísimos espectadores De las 119 secundarias técnicas Que tenemos Cito Federal Pues es una gran opción Para divertirse Porque yo creo que una feria Es eso Diversión Y bueno ¿Qué nos ofrece Para divertirnos Paula? Pues muchísimas gracias Por haberme invitado Realmente estoy emocionada Porque Pues justamente El público de la feria Es la Feria Internacional De Libro Infantil y Juvenil Está dedicado a ustedes Y el poder llegar A 119 secundarias técnicas Es una gran oportunidad Para contarles Qué va a haber ¿No? Y contarles que Pues la lectura Realmente sí puede ser un gozo La presidenta Michelle Bachelet Decía en Chile Ahora que inauguraron Su Feria de Libro Que la lectura No nos hace mejores Eso es un mito Que te haga mejor persona Pero ¿Qué te da la lectura? Te da la posibilidad De tener un criterio más amplio De conocer historias Y mundos A los que es muy probable Que no vamos a llegar De vivir otras vidas Y con esto Pues se te abre el mundo ¿No? Entonces Desde ahí Es un gozo Por eso De verdad Me da mucho gusto Estar aquí con ustedes Además Es el primer programa Espero que les vaya muy bien Gracias Que los cabos De verdad Se diviertan Con ustedes Y no digan Que ha podido Cámbiale Vamos a hacer otra cosa Pero bueno Para entrar en materia La feria La feria Internacional de Libro Enfatido y Juvenil Se lleva a cabo Del 6 al 16 de noviembre En el Centro Nacional De las Artes Está ahí En Churubus Cuitlalpan Estábamos contando Que ahorita Hay ciertos problemas De realidad Porque están haciendo Obras alrededor Pero está muy cerca El metro General Anaya Está Hay micros Digamos Hay vías de acceso Y transporte Muy fácil Para llegar Todas las actividades De la filig De la feria Son gratuitas Absolutamente todas Se abre al público De 10 de la mañana A 8 de la noche Y todas nuestras actividades Son gratuitas ¿Y qué actividades tenemos? Bueno Pues en principio Tenemos un gran Corredor de libros Vamos a recibir Más de 120 expositores Con carpas Estances Donde van a tener Más de 350 sellos editoriales ¿Para qué sirve una feria? ¿Para qué? Siempre decimos Que es para el fomento a la lectura Pero sí Concretamente ¿Para qué? En una feria Ustedes lo que van a tener Es el encuentro directo Con los libros Yo uso mucho Una Pues una Una frase Una fórmula Que los chavos Los chicos Los niños Que vayan a la feria Van a poder ver libros Acariciar libros Cachondear libros El director Del Fondo de Cultura Fondo de Cultura Económica Me decía Estás incitando A los niños Y a los jóvenes A irse a fajar A los libros ¿No? Pues sí Para eso sirve una feria Para ir a ver libros Acariciar libros Para acercarse a los libros Y ahí tenemos un gran corredor Con libros De todos los precios De todos los temas Novela rosa Libros de vampiros En fin Una oferta que no encuentran En las librerías Esta feria de libro Está acogida O revestida Por un gran programa Artístico Cine Teatro Conciertos Música Danza Van a poder entrar A todas estas actividades Y me voy a Concentrar En las actividades Que preparamos Para ustedes Para este público Digamos De secundarios ¿No? Y me da mucho gusto Además Le contaba a Alejandro Que viene muy bien Contar estas actividades En canto y palabra Porque lo que queremos Es la convivencia De la literatura Y la música Entonces Tenemos dos foros De música Y en estos dos foros De música Ahora también Tendremos letras Por ejemplo Vamos a tener A Francisco Hinojosa Que es un autor Tradicionalmente infantil Que no sé si conozcan La peor señora del mundo Es un libro Vendidísimo De una señora horrible Y malvadísima Que les hace Muchas diabluras Y a sus vecinos Y pone limón A sus ojos Le pone limón En los ojos Sí, sí Es terrible Es terrible Pero Francisco Hinojosa Ahora También está escribiendo Para jóvenes Tiene un nuevo libro Que se llama Con los ojos abiertos Y este libro Con los ojos abiertos Es una especie De cenicienta Actual Es una chava Que cuya mamá Murió Vive con su papá En la Buenos Aires Y el papá Se vuelve A casar Tiene una madrastra Con dos hermanastras Con las cuales No se lleva muy bien Y la chava Decide huir De su casa Y va a parar A la facultad De filosofía y letras Entonces Verán además Este contacto Con los libros El que la salva Finalmente Entonces Ya no les voy a contar La historia Porque si no No lo van a querer leer Pero Francisco Hinojosa Va a estar presentando El El Domingo 8 de noviembre A las 3 De la tarde A las 15 horas En el foro 1 De la Filig Y va a presentar Con un grupo musical Llamado Blue Demons Se va a echar un palomazo Y seguramente Aquí si saben Lo que es un palomazo Porque Si, si Yo creo que si Y aquí Este Ante todo agradecer Yo creo que esta oportunidad Que nos da Este Paola De poder Abrivar Hacia una feria Que ha tenido Una trayectoria De más de 35 años Y Para empezar Con nuestro programa También de canto y palabra Porque la maestra Paola me está haciendo señas De que déjame descansar Un poquito la voz Por favor Déjame Vamos a hacer lo siguiente Como tenemos público presente Aquí ¿De qué secundaria son? De la Antegría 66 66 Que está ubicada ¿En dónde? En la delegación Munestrano Carranza Muy bien Es muy grande la delegación Pero gracias Ya sabré llegar Muchos amables Ya sabré Para llegar No se preocupen Voy a leer un pequeño cuentito Muy breve Para que ya también Continuemos con la maestra Paola Y nos siga platicando Actividades que tienen para ustedes Y quiero que ustedes me ayuden Creo que solamente hay un compañero Que está por ahí ¿Verdad? ¿Presente o no? ¿Sí? Vente para acá Juan Y que Mario te preste su micrófono Mira Esto es canto y palabra Aquí Vas a cantar Y vas a rapear también Por favor Nos vas a ayudar Quiero que me ayudas A ver si entendemos El cuento Y tus compañeros También allá Que te acompañe Ahora mismo ¿Y qué dirá la gente Si me ven paseando Por la ciudad Con un loco Que en vez de bastón Se apoya En una guadaña Como esa ¿Sabes lo que es una guadaña? Juan La muerte Imagínate que tu compañera Te dice Que te acompañes Estás loco ¿Por qué voy a andar contigo Si en lugar de bastón Traes una guadaña como esa? ¿Quién sería Juan En este cuento tan breve? La muerte ¿La muerte? ¿Les gustaría andar con la muerte? No ¿No? No Bueno Con Juan dicen que sí Pero con la muerte no Gracias Juan Muy amable Juan Muy muy amable Continuamos con la maestra Paola Y yo quisiera Este Volver a retomar la plática En el aspecto de ¿Qué puede ofrecernos Paola Para estos jóvenes Tan inquietos Que son realmente Una necesidad Para nosotros vital De que ustedes lean Creo que es muy importante Que los jóvenes secundaria Estén leyendo Ese es el objetivo De este programa Que lean Pero también se diviertan ¿Qué nos va a ofrecer la feria? Que lean y gocen ¿Sabes qué? Esta cosa de la interacción Me gustó Porque luego yo me puedo Quedar dos horas Hablando de la FILIG Y pues no es el caso Toda la programación De la FILIG Antes de que se me olvide Está en la página web Que es FILIG.conaculta.gov.mx Y también estamos En las redes sociales Facebook Que en Facebook Estamos completito Feria Internacional De Libro Infantil y Juvenil En Twitter Hashtag FILIG Y en Spotify Ya metimos Subimos toda la música Para que ustedes vean Qué tipo de música Vamos a tener Porque vamos a tener Muy variadito Va a haber rap Va a haber hip hop Va a haber Luz de Cuba Sí Sí, va a estar La verdad es muy variadita Y en cuanto a los autores Que quiero seguirles Contando de eso Además de Francisco Hinojosa ¿Ustedes han leído Francisco Hinojosa? La señora más mala del mundo La peor señora del mundo La peor señora No han oído ¿Lo han leído? Sí ¿Y la fórmula del Dr. Funes? Ah, porque la fórmula Del Dr. Funes Se vuelve cine Y también vamos a tener La proyección de la película En FILIG FILIG son libros Y es música Y es una fiesta de libro Cobijada con todo esto Entonces Vamos Los invito también A ver la fórmula Del Dr. Funes Y otro de los autores jóvenes Para chavos de secundaria Prepa Y en realidad Para todas las edades Que vamos a tener en FILIG Es Benito Taibo ¿Alguien ha leído A Benito Taibo? Eso ¿Qué has leído De Benito Taibo? Puga Puga Y ahora Viene con su nuevo libro Que se llama Cómplices Y a lo que nos está invitando Es a que a los jóvenes Sean cómplices De nosotros Entonces Benito Taibo Presenta el domingo 8 de noviembre A las 12 y media De la tarde En el foro principal ¿Ustedes saben Cuál es el foro principal De FILIG? El gran support Donde tenemos Todos los conciertos ¿Lo ubican? ¿Quién de ustedes Ha ido a la FILIG? ¡Bravo! Ubicas el foro El foro donde está la música Donde generalmente hay música Que es el gran foro Donde hay un escenario Ese Donde hay un escenario muy grande Ahí se va a presentar Benito Taibo Con una booktuber Llamada FA ¿Ustedes saben ¿Qué son los booktubers? ¿O quiénes son los booktubers? Unas personas Encargadas de subir Tubers al internet ¡Eso! Son chavos Como ustedes Chicos Entre 13 y 25 años Que leen un libro Y suben su reseña Al internet Y entonces Se ha hecho Una comunidad digital Muy interesante De toda esta gente Que comparte Sus lecturas Y lo que está leyendo En internet Entonces FA Es una booktuber De Monterrey Que tiene 220 mil seguidores Y Que les recomienda Libros ¿No? Ella les Por ejemplo John Green Con Alcanza una estrella Y todos estos Ah Eso sí se las hago ¿Saben verdad? Sí se acordaron Sí se acordaron De John Green Otro de los autores Para jóvenes Que vamos a tener En Filig Es Juan Villoro ¿Lo conocen? ¿No? ¿Nadie ha leído El libro salvaje? Ah Ah La fórmula Del doctor Zipper Las Las caramelos secretos Las golosinas secretas ¿No? ¿Pero libro salvaje sí? Bueno Pues él también Va a estar presentando En la Filig Es un nuevo libro Que va a publicar Con Fondo de Cultura Económica Y quiero contarles Un poquito Más De música Porque presentaciones editoriales Vamos a tener Más de 180 Presentaciones editoriales Con autores de libros infantiles Y juveniles Como Antonio Maltica Mónica Brosson Cuentacuentos Etcétera Pero otra de las cosas Que vamos a tener También en esta Filig Y que es una novedad Es la ciencia ¿A ustedes les gusta la ciencia? Ah, pues entonces el viernes 13 de noviembre Viernes 13 Los voy a invitar a que vengan Al Centro Nacional de las Artes Porque lo vamos a convertir En un observatorio Vamos a tener A partir de las 4 de la tarde Una tarde de Star Wars Eso sí les gusta ¿Verdad? Vamos a tener la tarde de Star Wars Va a estar ambientado el foro 1 Va a ser como una nave espacial Y todo el que llegue disfrazado Se podrá tomar una foto Y tendremos una charla Que se titula La ciencia detrás de Star Wars Y después Ese mismo viernes 13 de noviembre A las 7 de la noche Iniciaremos con Filig con las estrellas Vamos a convertir el cenar En un gran observatorio Vamos a tener telescopios Y si el clima nos deja Vamos a ver las estrellas Así que los invitamos A que vengan el viernes 13 de noviembre Y esto, perdón Es muy importante porque ¿Ustedes son De la mañana o de la tarde? ¿Sería curioso? ¿De la tarde? Bueno ¿A qué hora salen los viernes en la tarde? A las 9 A las 9 Bueno, habrá que platicar Y poder ver Yo creo que es muy importante Que podamos también Gracias a la maestra Paola Y a las autoridades de aquí De la 16 media Para que se pueda dar Esa posibilidad Que ustedes puedan ir así A verle Esto de más Pero igual En la mañana La maestra Paola ya nos indicó Que de las 10 de la mañana Pueden ustedes estar ahí La entrada es gratuita Vayan en grupo No es recomendable irse de pinta Pero esta vez Yo sí recomiendo Que lo hagan un poco Y va a ser fascinante Que acabemos todos ahí Y demás Antes de continuar También quisiera yo Pedir un pequeño permiso aquí Porque quisiera leer un poema Que a lo mejor Ustedes han ido a hablar de él No tienen para apuntar Pero me gustaría Que apuntaran la maestra Dice por ahí Que les va a poner un punto más Si lo logran hacer bien el ejercicio Les voy a leer un pequeño poema Y en este caso Va a entrar efectivamente Juan deja de estar saludando Ya te conocimos Juan Ya gracias Ya estás saludando Voy a leerles un pequeño poema De un autor llamado Javier Villarrutia Y en este momento Va a entrar Mario Alberto Que es también rapero Porque también Ahí quiero enlazarme Con la idea de que la maestra Paola Ha determinado Y ha hecho mucho apoyo Hacia que haya alternativas De música y de literatura ¿Listos para el punto extra Que la maestra les va a regalar? A ver ¿Me pueden ayudar por ahí? Fíjense bien Si podemos separar las palabras Es un poema de Javier Villarrutia Un excelente poeta Cae mi voz Y mi voz que madura 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 Como el hielo de vidrio Aparentemente leí lo mismo Sin embargo Y mi voz que madura La primera sería la voz Que va haciéndose añeja Con el tiempo Y mi voz que madura La voz que te calcina Cuando quiere decir Te quiero, te amo Pero no te atreves Porque Con muchas razones Y mi voz que madura Es el árbol Un conjunto de árboles Con el bosque Que se va haciendo También antiguo y demás Y el último Y mi voz que madura Mi voz que es fuerte Te quiere decir que te amo Este juego de palabras Es muy interesante Porque fomenta Fomenta el que podamos Realmente leer Y en este caso Ahora sí entra Mario Para que usted recuerde A la maestra Paula después Porque él también es rapero Y tenemos un proyecto De rap y literatura Mario Muchas gracias Al público que está aquí presente Este es nuestro primer programa Canto y Palabra La licenciada Paula Moral Por Aparte de que es nuestra madrina También nos logró invitar Vamos a meter el go Si me lo permite El día 10 de noviembre A la una y media Vamos a estar con este proyecto En conjunto El maestro Alejandro García Y un servidor Llamado Rap y Literatura Y el viernes 13 de noviembre A las 10 de la mañana Y a las 3 y media de la tarde Vamos a dar una serie de conciertos Esto surge por lo siguiente El poema dice así Aire adentro del vidrio Agua que no boja Mi voz ya no es mía Y el silencio más se arroja Es mi voz que madura Mi voz una que madura En un bosque que madura Mi voz que quema dura Como el hielo de vidrio Como el grito de hielo El látido del mar Y pies y brazos en el cielo Y no solamente nace de esto Nace de Estamos aquí Nuestro primer programa Canto y palabra Abran las puertas Sin abra cadabra Tenemos público De la secundaria 66 Hoy estamos rapeando Para quitarles el estrés ¿Acaso no lo ves? Hablaron de Benito Taibo Y alguien dijo Que se hablaba de la fuga Hoy yo vengo aquí A representar un rap Para irnos siempre en fuga No soy la señora Más mala del mundo Lo dije bien Y si lo corrijo Dame un segundo Y te lo pido de favor De esta manera Esto es improvisación ¿Cómo lo obtuve leyendo? Día y noche fue la cuestión Ahí hay cuatro niñas Una adolescente Y una maestra Yo sigo rapeando Inminentemente Porque mi mente es diestra Se acerca a la cámara La leja nace en un club shop Esto es rap Que nació de una cultura Llamada hip hop Un aplauso La verdad es que Mario Siempre es más que entusiasta Pero las cámaras Lo ponen un poco nervioso Y aparte se pone Dice que siempre Que engorda más en la cámara Le digo que no Que ya está así Eso ya es de ley Pero bueno Continuando con la maestra Paola Sí quisiera ahondar Porque hay algo Que es fundamental En la filig Que son los talleres Y los talleres Yo quisiera saber Qué podíamos ofrecerle A la gente Que nos está viendo De las secundarias Ah eso me encanta Gracias Porque les contaba La filig Son varios espacios Entonces es esta parte Comercial Esta parte de libros Tenemos el corredor donde tendrán La oportunidad de ir a ver libros La programación artística y musical Pero también tenemos un tercer espacio Que es de talleres Tenemos 15 carpas de talleres Con fomento a la lectura Para chavos, niños de 0 a 18 años Entonces si ustedes tienen hermanitos Pueden decirles a sus papás Que se vayan con ellos a la bebeteca Que son para los más pequeños De 0 y 4 años O ustedes mismos Entrar con los niños Porque aquí Quiero hacer hincapié En que La lectura en voz alta Porque todo el mundo dice ¿Y para qué les ponen carpas A los niños de 0 a 4 años? Por Dios, ¿no? Si ni saben leer Pues no Pero quien entra con ellos Quien les lee Quien les ayuda A cambiar la página Les está transmitiendo también Alguna emoción Algún sentimiento Entonces los invito No solo a que ustedes Entren a los talleres Sino que lleven a sus hermanos Más pequeños A entrar a las bebetecas Después tenemos carpas Para talleres de 5 a 12 años Y luego ya para ustedes De 12 a 18 Y esta vez en la FILIG Que yo siempre lo he dicho Y gracias a Alejandro Les voy a contar Les voy a hacer un gol Alejandro García Estuvo estudiando durante años Y años La Feria del Libro Infantil y Juvenil Y llegó con un manuscrito De mil cuartillas Y me dijo Vamos a publicarlo Y yo le dije Esto es impublicable Porque quien va a leer Mil cuartillas Yo la leí Les escribí Entonces Lo que hicimos fue Hacer un libro De 320 páginas Que cuenta la historia de FILIG Y en esta historia Alejandro va contando Que se hacía en cada feria Este año Recuperamos varias de esas cosas Una de ellas Es la ciencia No solo vamos a hacer FILIG Con las estrellas Sino dentro de los propios talleres Ustedes van a tener talleres Y demostraciones científicas Sobre todo Sobre la luz Porque este año Se conmemoran Los 150 años de la luz Entonces vamos a tener Muchos talleres de ciencia Alrededor de la luz Cómo se forma el arco iris Por ejemplo Cómo se ve en 3D ¿No? Y vamos a tener también Talleres de fomento a la lectura Que siempre tenemos Para ustedes Entonces son 15 carpas En esas carpas Ustedes llegan Esperan su turno Y entran Y otra cosa De las que quiero contarles Que va a ser talleres Para ustedes Es un rally familiar Un rally familiar Descubre a Francia En la FILIG Porque este año Francia Es el país invitado de honor ¿A ustedes les gusta Francia? Sí ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Qué conocen de Francia? A ver Exacto ¿Qué conocen de los franceses? La comida La comida Ah, pues vamos a tener Eso Una de las carpas de comida Va a ser de comida francesa Así que los invitamos ¿Qué más saben de Francia? ¿Qué historia? La revolución francesa Eso ¿Qué más? ¿Del principito? ¿Se acuerdan? ¿Habían a hablar del principito? Sí Ah, pues vamos a tener Un maratón de lectura El principito El primer fin de semana Va a ser un maratón Sobre el principito El segundo fin de semana Sobre Alicia En el país de las maravillas Los invitamos a ir A que nos ayuden a leer Va a haber libros Para ustedes Y Sobre Francia Vamos a tener un rally familiar Un rally para que En grupos de 15 Conozcan a Francia En la FILIG Con cuatro estaciones Música Literatura Cine Y pintura Entonces Hagan de cuenta Van a llegar a una estación Van a ver una pintura Un moné Y les van a decir Tienen 15 minutos Para dibujar un moné Ustedes también ¿No? Rápidamente Van a ir cumpliendo puntos Y al final Van a tener Premios y regalos Uno de esos regalos Puede ser Hasta un curso de francés Porque hemos trabajado Muy de cerca Con la embajada de Francia Y la verdad Es que se han portado Muy bien Y vamos a tener Un premio especial No sé si se nos Está acabando el tiempo Porque Todavía tenemos Cuatro minutos por ahí Pero bueno Yo también quisiera Andar en esto La feria Es inmensa Es muy grande No hay pretexto Es gratuita Tenemos desde las 10 A las 8 de la noche Sábados y domingos También va a estar abierta Yo les recomendaría Que fueran varias veces Porque realmente Es tan vasto Lo que nos puede ofrecer La feria internacional Que nos permite Ser realmente Un lugar De reconocimiento Sobre los libros Y como dice la maestra De conocerlos Tocarlos y demás Ese es un buen consejo Perdón Ustedes que van En las tardes Los invitamos A ir en las mañanas A los talleres Al rally de Francia Conoce Francia La Filig Y en las tardes Eso es algo De lo que no he terminado De hablar Son los conciertos Que es lo que más les gusta A las 12 del día Tenemos el concierto Para niños Pero a las 4 y 7 de la noche Tenemos conciertos Para chavos Y este año Tenemos una cosa Muy buena Celebrando los 35 años Que se llama El Palomazo Filig Y son varios Miembros de agrupaciones Que crecieron Con la Filig Como Austin TV Allison Band Control Machete Kinky Jumbo Van a estar Kinky Van a estar tocando En la Filig Entonces Los invitamos El viernes 6 El domingo 8 Y el lunes 16 A las 7 de la noche En el foro principal Vamos a tener Estos palomazos Y si no Tendremos también Conciertos como La orquesta Basura Pasatono Luz de Cuba Son gratis Claro Son gratis Todo es gratis Todas las actividades De Filig Son gratis Abiertas a todo público Los esperamos Creo que es muy importante Recalcar de nuevo Donde podemos encontrar La información Porque ya está por ahí Apuntando Donde la busco Donde la busco Pásame Pásame Para apuntar A ver no se va a ver Y en la mano Es mal Yo también apunto Y siempre se me olvida todo Pueden entrar Pueden entrar a la página web De la Filig Es filig.gonaculta.gov.mx No sé si me lo anoto No sé si me lo anoto Aquí se los pongo En Facebook Estamos como Feria Internacional De Libro Infantil y Juvenil En Twitter Hashtag Filig F-I-L-I-J Filig Y en Spotify Tenemos ya una cuenta Filig Para que vean Todos los grupos Que van a estar ahí Yo creo que es muy importante Que invitemos No solamente A los alumnos Sino a los padres De familia Porque la filia La feria tiene Treinta y cinco años De existencia Estoy seguro Que muchos papás Fueron Por la primaria Por gustos y demás Y va a ser muy bonito Un reencuentro Y por eso se llama Precisamente El gran tema De la Filig Es crecer con la Filig Porque muchos De nosotros Crecimos con ella Treinta y cinco años Imagínense Ahí estamos afocándolo No sé si se vea bien No sé si se vea Pero es Feria Internacional Del Libro Ahí está Filig Filig.conaculta.gov.mx Es la página Que donde pueden encontrar Todas las actividades La página es maravillosa Porque no solamente Hay actividades Sino también es muy Muy agradable Entrar a ella Igual en el Face Lo tenemos por ahí Empezamos Ya este viernes en ocho Ya vamos a arrancar Y lo que dice Alejandro Muchas gracias también Porque estamos celebrando Todas las familias Cumplimos treinta y cinco años Los niños que crecieron Con la Filig Que llevaban a sus hijos Que ahora son padres Entonces estamos celebrando A las familias Porque no hay una sola familia Son todos estos Diferentes tipos de familia Y tenemos por eso Actividades Claro Sobre todo Para infantiles y juveniles Pero también Para los abuelitos Para los tíos Para los papás Para quien guste acompañarnos Por ejemplo Para los papás Tenemos unos tallercitos De media hora En lo que ustedes Entran a los talleres Que duran Setenta y cinco minutos A los papás Les hemos organizado Unos de media hora En donde Están digamos Es un curso De primeros auxilios Sobre cómo comprar un libro O qué libro comprar O para quién Si es hombre Mujer Qué edades tiene Etcétera Entonces vamos a tener En el foro uno Estos talleres Para los papás Para los tíos Para los abuelitos Cómo comprar un libro Bien Ante todo yo creo que Volver a agradecer A la maestra Paola La posibilidad Que nos da a conocer De todas estas actividades Que va a tener La feria internacional Aquí la secundaria técnica Seinta y seis Con sus excelentes representantes Que están aquí con nosotros Se han comprometido A que van a ser Los portadores De esta información En todos sus compañeros Invítenlos Porque a veces uno olvida Que hay tantas posibilidades Que hacen esta hermosa Ciudad de México Y todo en todo El fomento a la lectura Es gratuito Iniciamos Van a ser quince días De actividades Once De once Perdón Once días Perdón Once días Yo quiero cuatro días más Porque realmente La Filig Yo creo que a veces El espacio El tiempo Se queda recortado Pero también tenemos Pero nada más Todos los días Les repito el horario De diez a ocho de la noche Claro Y el viernes Trece de noviembre Filig con las estrellas Cerramos hasta las diez De la noche Ya para concluir De más Mario se va a aventar El rap de la Filig Y adelante Eso Ahora sí Esto es un preámbulo Y dice así Carmen Moreno Y Gómez Pilar Pensaron en los niños Con libros cautivar 1981 Auditorio Nacional Se pensaba la primera Feria Internacional Del libro infantil Y también juvenil A qué día Comenzamos a crecer Con la Filig A partir de ahí Noviembre Reúne a los países Editoriales Y escritores Como Alas y Raíces Centro de convenciones Antonio M. Anza Se ubicaba la Filig Allá por los noventa Se acercaban ya diez años Con fuerza y esperanza Hoy a treinta y cinco Sigue creciendo la cuenta En el noventa y cuatro Se muda al cenar Entre jóvenes y niños La misión fue fomentar El placer por la lectura Y con ello aumentar Un público lector Y más por atrapar Comenzó con Ivi En conjunto con la CEP Hoy con con la culta Y la DGP Para jóvenes y niños La feria concebida Celebra la Filig Treinta y cinco años de vida Comenzó con Ivi En conjunto con la CEP Hoy con con la culta Y la DGP Para jóvenes y niños La feria fue concebida Celebra la Filig Treinta y cinco años de vida Gracias a todos Los que aquí vinieron Gracias a la maestra Paola Moral Esto es canto y palabra Para ustedes Manteniéndolo De forma real ¡Gracias! Espuelas secundarias técnicas Por la superación de México ¡Médico! ¡Médico! ¡Gracias!